Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en nuestro puesto de mando unificado en Bogotá, al lado del ministro de Hacienda, el ministro Restrepo, el delegado presidencial para acompañar la jornada electoral en Bogotá, en compañía del secretario de Seguridad Aníbal Fernández, en compañía de los miembros de la Fuerza Pública y los gestores de diálogo y el equipo de participación. Durante todo el día, Bogotá vive una jornada electoral tranquila y en paz. Los 901 puestos de votación no tuvieron ninguna novedad a lo largo del día, no tuvimos ningún inconveniente en materia de logística, de orden público ni de convivencia. Bogotá demostró una vez más que es un centro de democracia en donde podemos ejercer de forma democrática el derecho al mundo. Felicitaciones a todas y a todos los bogotanos por la jornada de doble. En este momento todos los carros están entrando a corferias con los votos para que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría adelanten todo el escrutinio de forma correcta y ática. Estamos convencidos que en Bogotá se puede ejercer de forma democrática el voto y esperamos que en la segunda vuelta podamos seguir demostrando que la logística, la convivencia y la seguridad es un pilar en las elecciones de nuestra ciudad.